Grande es Jehová, digno de alabar, ¿Quién se puede comparar a Ti, Señor? Grande es Jehová, digno de alabar, ¿Quién se puede comparar a Ti, Señor? ¿Quién como tu Señor, quién como tu Señor y que el mar y el viento, tiene que obedecer a una sola voz? ¿Quién como tu Señor, quién como tu Señor y que el mar y el viento, tiene que obedecer a una sola voz? Alábenle sol y lunastro del cielo, lluvia y rocío, vientos todos, alaba del nombre del Señor. Mares y ríos, cetáceos, aves del cielo, fiera y ganado, hombres todos, alaba del nombre del Señor. Israel, bendice a tu Dios, sacerdotes, siervos del Señor, santos y humildes de corazón, adoremos a aquel que nos amó. Todo lo que respire a una sola voz, vamos a adorar, obras todas del Señor, adoremos a aquel que nos creó. Grande es Jehová, digno de alabar, ¿Quién se puede comparar a Ti, Señor? Grande es Jehová, digno de alabar, ¿Quién se puede comparar a Ti, Señor? ¿Quién como tu Señor, quién como tu Señor y que el mar y el viento, tiene que obedecer a una sola voz? ¿Quién como tu Señor, quién como tu Señor y que el mar y el viento, tiene que obedecer a una sola voz? Alaba el sol y lunastro del cielo, lluvia y rocío, vientos todos, alaba del nombre del Señor. Mares y ríos, cetáceos, aves del cielo, fiera y ganado, hombre es todo, bendecida el nombre del Creador. Israel, bendice a tu Dios, sacerdotes, siervos del Señor, santos y humildes de corazón, adoremos a aquel que nos amó. Todo lo que respire a una sola voz, vamos a adorar, obras todas del Señor, adoremos a aquel que nos creó. Grandes Jehová Grandes Jehová ¡Gracias!